Vamos con Jale. No lo deja pasar, mirá. Yo quisiera ver cómo va con Jale. Se armó. Claro, bueno. Sí, Mami, a ver, te escuchamos. Bueno, una situación tensa, un automonista que... Te ponemos, te conectamos con Pamela. Entraste a la marcha sin saber... ¡Mirá! Me tienen que dejar pasar. Decirle que me dejen pasar, por favor, te pido. ¡Estoy atrapada! Hace dos horas que estoy acá. A la plata tengo que ir. Estoy absolutamente atrapada acá. ¿Desde qué hora estás ahí? ¿Desde qué hora estás ahí? ¿Por dónde ingresaste? ¡Ven, ven, ven! A ver, Jale, si lográs hacer una obra de bien hoy y que así esta hincha de River pueda circular, lo logramos. Sería un montón. Sin duda. Y realmente te puede pasar. Uno se ríe para no llorar, ¿no? Hay que estar en ese lugar. No te vas a pasar, chicos. Me pasa una cosa así. Estoy en el medio de acá de la manifestación. A ver, te conecto, pará. Hola. Hola, ¿cómo estás? Acá, Pamela, todo el equipo de desayuno. No, no, no. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Pamela, te saluda. Estamos con todo el equipo de desayuno. ¿Desde qué hora estás parada, frenada, que no te podés mover? Eh, nueve y media. Claro. ¡Nueve y media! ¡Nueve y media! ¡Nueve y media! Me cortaron... Me cortaron la 9 de julio, literal, me pusieron la barrera, la... La cita. Las vallas. La policía de la ciudad es la cara. Doblá la derecha en Avenida de Mayo y acá estoy dando vueltas una hora y media. Y no tenés forma, estás emboscada, no tenés forma de correrte para ningún lado. Sí. No, no, porque acá está atrás seguro, absolutamente enojado. Espera, espera. Es como, es como contaba Paulo, no es tan cerrado. Lo que pasa es que nosotros nos sensibilizamos porque hay gente que en la Argentina no come. Claro. Pero hay gente que corta todo el tiempo todo, como pasó en la richeria. Y hace unos días que una señora estuvo descompensada como usted. Mirá, se tapa, dale, déjame pasar. Le estoy pidiendo, por favor, que me deje pasar. Claro, claro. Y no la van a dejar porque hay mucha gente ahí. Bueno, no le estoy haciendo nada, no voy a pasar por arriba. Pero obvio, obvio. El que se pasó lo auto, eh. Pero perdón, también entendamos algo, porque hoy estamos sensibilizados por el tema del hambre. Sí. Pero en la Argentina se corta a cualquier hora, en cualquier lugar, por cualquier cosa. No está bien. Y nadie puede pasar. Porque hoy acá, muy sentadito, todos en el estudio, estamos sensibilizados. Si estamos como la señora, arriba de ese auto, estamos... Estamos locos. Y un médico y una hora. El otro día estuve hora y media tratando de pasar, y no había forma, porque además... No, ni buena onda. Es un caos en el centro. No, esa es respetuosa. Ahora anda tampoco sirve. No, no, no. Pero ¿cuántos médicos están esperando hacer un trasplante y una persona poniéndose en el hospital y no pueden pasar? A ver. ¿Qué dice la señora? ¿Se corren? ¿Le van a abrir, señora? Vamos, vamos. No, no me dejan pasar. No, no se puede. Ah, le pedíle vos. Claro, es que hay autos detrás. Vas a tener que ir por atrás. Está asustado. Vos le dijiste, jale, a ver si lo logramos. No tiene que ser jale. ¿Dónde está la policía de la ciudad? Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Se ve la policía? La Guardia Civil. Yo no la veo. ¿Se ve? Vamos al otro problema. Si está la policía, caemos en qué represión. Claro, no puede hacer nada la policía. Si no está la policía. No, no, no. ¿Sabés por qué? Porque cinco cuadras antes tienen que desviar. No, claro. Y se van todos por atrás. Claro. Ordenar. No reprimir. Ordenar. Yo viví mucho tiempo. Hace una semana. ¿Podemos hablar contigo? Estamos en vivo para Pamela. Queremos darle el lugar. A ver. Yo viví mucho tiempo ahí. Pasa. La policía sí corta. ¿Cómo anda, hermano? ¿Cómo te llamás? Pero cuando quedás en el medio es el problema. A ver. Te voy a conectar. Por la 9 de julio. Sí. Se nos corta. Tenemos problemas de comunicación por la cantidad de gente que hay. Está horrible. Está horrible. Estamos tomando el lugar para que tengan la palabra. Sí. No tenemos buena comunicación, Hallett, pero para preguntarle ¿qué es lo que reclama? Cristian. ¿Qué es lo que reclama? Cristian. Ahí te escucha Cristian. Sí. Cristian, buenos días. ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Qué es lo que están reclamando? Ni idea, amigo. Ni idea. ¿Y por qué estás acá? Ni idea. Porque vine acá a hacerle la guante a los compañeros. ¿Qué fue lo ves? ¿A los compañeros de quién? Nadie sabe por qué va. Es que acá esto termina evidenciando. Eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. Obvio que está mal. Ni un extremo ni el otro. Esto también está mal. Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que tendrán que hacer? Pero no por agresión arreglar. Me parece bien que protesten y vayan al ministerio. Claro. Pero tienen que dejar circular a la gente. Un carril. Un carril abierto. Ahora, el Ivonne iba a decir, si yo dejo circular a la gente, no tiene sentido el piquete porque no se va a viralizar. Entonces cortan todo.